Muy bien, bueno, pues en la mañana de hoy hemos tenido una larga reunión con los sectores más afectados por las medidas restrictivas en la actualidad, con la hostelería, las grandes superficies y los centros deportivos, para explicarles cuáles son las líneas generales de las propuestas de desescalada que se debatirán el próximo lunes en el Consejo de Gobierno de la Junta. Como hemos reiterado, tenemos una limitación en este momento, que es la saturación hospitalaria, y nuestra intención es hacer una desescalada por provincias si conseguimos un grado de ocupación en nuestras unidades de cuidados intensivos y empezar en aquellas provincias que tengan menos de un 25% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos por pacientes de coronavirus. Porque necesitamos estar seguros de poder atender a los pacientes si se produjese un rebrote. Les hemos explicado también la necesidad de ser muy cautelosos, de avanzar con mucha cautela, de dar todos los pasos de la desescalada en todos los niveles de restricciones y de no saltar ningún paso y de hacerlos durante 15 días. Cada escalón nos llevará 15 días para comprobar que las medidas no producen un nuevo incremento de la contagiosidad, no producen un nuevo incremento de la incidencia. Les hemos solicitado, y ellos han comprendido bien, apoyo para reformar también nuestro régimen sancionador, para poder incluir una sanción con cierre preventivo de aquellos que incumplan las normas fundamentales en la prevención. Porque creemos que es importante para todos, y ellos también nos lo han manifestado así, que no se permita la actividad de aquellos que incumplen y ponen en riesgo a los cumplidores, a la actividad de todo el sector y la salud de todos. Vamos a trabajar en una modificación normativa que nos permita endurecer el régimen sancionador en este sentido. Y también nos hemos planteado nuestra propuesta de mantener el confinamiento perimetral y de no repetir los errores del verano ni de las navidades, de no considerar esto un periodo vacacional más, porque eso es lo que nos ha producido este incremento de contagios. Yo creo que lo han comprendido mayoritariamente. Es verdad que hay sectores que están más comprometidos por el confinamiento perimetral, y así nos lo han expresado, y nos han expresado su obedecencia, pero mayoritariamente durante la reunión yo creo que la gente ha entendido la necesidad de no repetir los errores y de no volver a tener una cuarta ola. Ha sido una reunión larga, intensa, en la cual se nos ha, como no podía ser de otra manera, reiterado la petición de nuevas ayudas. Nosotros ya les hemos informado, todo el mundo que ha solicitado ayuda y que cumpla requisitos la va a recibir en estas ayudas convocadas, y que naturalmente no estamos cerrados a nuevos paquetes de ayudas, pero que también esperamos que el Gobierno concrete cuál es su propuesta para ser complementarios y, sobre todo, para, como dijimos en principio, ayudar a todos según nuestra capacidad de gasto. Pero somos muy conscientes de que tenemos que compensar el daño producido. Nadie es culpable de la pandemia, nadie es responsable de la pandemia, lo que tenemos que hacer es compensar a los sectores que se ven limitados por una causa que es ajena a su voluntad y ajena a nuestra voluntad, pero que necesita esa compensación. Ha sido una reunión larga y muy intensa, y yo creo que a partir de lunes podremos ir anunciando ya para el siguiente fin de semana qué medidas se van tomando. Nuestra intención es esta, es cada lunes revisar la situación, que los alivios de las restricciones duren dos semanas, pero cada lunes se puede tomar decisiones sobre una provincia, decir que nosotros mantengamos las restricciones durante dos semanas no quiere decir que no tomemos decisiones durante dos semanas, sino que cada provincia podrá ir sumándose al nivel de restricciones según vaya evolucionando la incidencia. Esperamos también, les hemos trasladado la decisión del Consejo Interterritorial, porque nosotros saben que hemos propuesto medidas unitarias, eso también podría cambiar nuestros planteamientos, pero en principio este es el planteamiento que les hemos hecho, hemos recogido muchas de sus peticiones, muchas de sus solicitudes, y el lunes estudiaremos en conjunto con el Consejo de Gobierno toda esta reunión que queremos que tiene que ser tenida en cuenta por el Consejo de Gobierno antes de tomar decisiones definitivas. Existo, por tanto, este es el planteamiento inicial, no es el planteamiento definitivo, queda pendiente todo el debate en el Consejo de Gobierno el lunes y esperamos poder avanzar con seguridad. Es muy importante que la población entienda que no podemos repetir más veces los mismos errores y que esta próxima Semana Santa, lo dijimos ayer, lo decimos hoy, tenemos que hacer lo más posible a una no Semana Santa y no volver a repetir los mismos errores. Entonces, la manera de no repetir los errores es considerar un periodo normal, no considerar que existe la Semana Santa, más allá de las convicciones de cada uno, también es un momento muy especial que hay que respetar, pero en lo que se refiere a viajes, contactos, reuniones, tiene que ser un periodo normal. Gracias.